Desde que nacemos, comenzamos a escribir la historia de nuestra vida. Viviremos momentos en los que el destino, la suerte o sencillamente las circunstancias nos harán cambiar de rumbo. Cada vivencia marcará nuestra existencia. Para muchos, estas vivencias no tendrán ningún significado. Para otros, en cambio, serán un punto de inflexión que los conducirán a cambios increíbles o a tragedias familiares, decepciones e incluso la muerte. Todos tienen una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? Mi nombre es Carlos y hoy te comparto una historia de la vida real. El boxeo es un deporte de contacto que aparentemente es muy sencillo. Dos hombres o dos mujeres se enfrentan en un cuadrilátero con el fin de derrotar a puñetazos a su contrincante. Sus únicas armas son la fuerza de sus puños y la estrategia para saber cómo esquivar los golpes durante los rounds que dura el combate. Las reglas vigentes en este deporte son las mismas establecidas en Londres en 1867 por el Marqués de Queensberry. El boxeo es sin duda uno de los deportes que más público cautiva, lleno de amantes y detractores por la brutalidad de los combates y por su esencia misma. No es solo un deporte lleno de glorias, sino también de desdichas y tragedias. Unos casos más conocidos que otros por la fama, el anonimato de sus protagonistas o por sus logros deportivos. Pero no son pocos los pugilistas que han sufrido las consecuencias de practicar una disciplina tan primitiva. Prichard Colón Meléndez nació en Maitland, Florida, el 19 de septiembre de 1992. Y a los 10 años, él y su familia se trasladaron a Puerto Rico. Escaló rápidamente en el boxeo y a los 23 años ya tenía 16 victorias consecutivas en su carrera profesional desde 2013, de las cuales 13 fueron ganadas por knockout. Prichard competía en la categoría mediano-ligero, también conocida como peso super welter o peso mediano junior. El super welter es un peso que va desde 66.7 a 69.9 kilogramos. A lo largo de su carrera amateur, se destacó por ganar cinco torneos nacionales en la división de 64 y 69 kilogramos. Obtuvo una medalla de oro en el campeonato panamericano juvenil en la categoría de 64 kilogramos. Su buena racha lo llevó a participar en los Juegos Preolímpicos de Brasil y ganó un pase para los Juegos Olímpicos de verano de 2012 celebrados en Londres. En 2012, al ver lo prometedor de su talento, Prichard decidió ser un boxeador profesional. Su debut lo hizo a lo grande, el 23 de febrero de 2013, cuando noqueó a su contrincante Xavier Lasalle en la primera ronda. Luego de esta primera victoria, Prichard fue imparable. Boxeó cinco veces en 2013 y siete veces en 2014. El combate más notable y donde los expertos le adicinaron un gran futuro en el arte del ring fue en septiembre de 2015, cuando luchó con Vivian Harris, un pugilista experimentado y mucho más hábil que él. Había una gran expectativa de esa pelea por parte del público. Prichard no decepcionó a su fanaticada y en el cuarto asalto, derrotó a Harris. Todo iba viento en popa para Prichard, quien estaba más cerca de cumplir su sueño. A esas alturas, ya los entendidos en la materia, lo veían como un gran prospecto para ser campeón mundial. Pero el destino tenía otros planes para Prichard. Su buena racha y su vida estaban a punto de cambiar radicalmente. Tan solo un mes después del triunfo en la pelea contra Vivian Harris, le tocaba enfrentarse en el ring con su nuevo contrincante, el boxeador invicto Terrell Williams, en el Eagle Bank Arena, en Fairfax, Virginia, Estados Unidos. El 17 de octubre de 2015, el combate no era inicialmente parte de la agenda de Prichard, pero se concretó cuando un pugilista se retiró de la pelea por causas médicas y ya no podía participar. Esta pelea era de gran relevancia para Prichard, porque le brindaba la oportunidad de posicionarse y aspirar al título por el campeonato mundial. Era el quinto combate de Prichard en ese año y el tercero en menos de tres meses. La pelea fue pactada para llevarse a cabo en diez rounds. Llegó el esperado día y Prichard se enfrentó a Williams en el cuadrilátero. Durante los primeros rounds, Prichard se mostraba como el favorito. Mantenía la ventaja, pero conforme la pelea fue avanzando, su adversario le propinaba a golpes cada vez más fuertes. En el quinto round, Williams golpeó a Prichard con dos derechazos sólidos y Prichard devolvió los golpes a Williams, pero en la parte baja, muy por debajo del cinturón. Williams se torció del dolor y provocó a Prichard con un gesto, simulando un corte de garganta. El juez Joe Cooper redujo dos puntos a Prichard porque determinó que su ataque a su contrincante fue intencional. En el séptimo round, Williams golpeó a Prichard con un derechazo en la parte trasera de la cabeza y el cuello, llevando a su oponente a la lona. Prichard cayó y entre asalto y asalto, le comentó al médico que se encontraba en su esquina del ring, que se sentía un poco mareado y con un dolor en la parte trasera de la cabeza, a la altura de la nuca. Sin embargo, continuó peleando. En el octavo asalto, Prichard mantenía la ventaja sobre Williams por un punto, pero en el noveno round, el combate dio un giro inesperado. Williams lo derribó. Durante los nueve asaltos, ambos boxeadores fueron penalizados, Prichard por un golpe bajo, mientras que Williams fue penalizado por golpear a su contrincante en la espalda. A pesar del mareo que tenía Prichard, quería continuar. Pero en la esquina del cuadrilátero, el equipo le quitó un guante para provocar su descalificación. Luego del inesperado final, que fue muy reñido, Williams, eufórico por su victoria, lo abrazó. Prichard no regresó a la décima vuelta. Fue la primera vez en su carrera que perdió la pelea. Cuando terminó el combate, Prichard se fue acompañado de su familia al vestidor y tuvieron que ayudarlo a caminar. Les indicó que se sentía mareado. Acto seguido, empezó a vomitar. Luego se desplomó y desmayó. De inmediato fue trasladado a un hospital, donde una tomografía reveló un hematoma subdural que le produjo un derrame cerebral, producto de los golpes que había recibido por parte de Williams en el área de la nuca. Horas más tarde, Prichard entró en coma por 221 días. Tras despertar, permaneció en estado vegetativo y actualmente está en silla de ruedas. El árbitro, referee o juez, juega un papel fundamental en cualquier deporte que lo requiera. Esa gran responsabilidad, si no es desempeñada de forma óptima, puede llegar a ser fatal para los deportistas. Prichard en varias ocasiones se tocó detrás de su cabeza y se quejó con el juez Joe Cooper de los golpes de conejo, detrás de la nuca que Williams le estaba infligiendo por ser ilegales en el boxeo. Los golpes de conejo fueron tan fuertes que Prichard se protegía la nuca para que no llegaran a impactarle con más fuerza. Según ESPN, un informe publicado por el estado de Virginia, donde se realizó la pelea, determinó que si bien la condición médica de Prichard posterior al combate contra Williams fue trágica, no hubo ninguna acción que sea tan aparente o evidente, para justificar o responsabilizar a ninguna persona. Este informe no dictaminó si fue correcta o no la forma como el juez Joe Cooper manejó la pelea, solo indicó que el árbitro fue amonestado por no hacer un mejor trabajo para controlar el combate en los primeros rounds. Luego de 221 días en coma, Prichard fue trasladado del hospital a la casa de su madre Nieves Colón, quien se ha entregado en cuerpo y alma al cuidado incondicional de su hijo. Desde aquel fatídico día del 2015, continuó en una etapa vegetativa persistente. Él respira por sí mismo. A mediados de 2018, su mamá posteó en las redes sociales un video en el que se ve a Prichard dando sus primeros pasos luego del incidente. Poco a poco ha ido avanzando de manera milagrosa, porque los pronósticos médicos eran poco favorables. En la actualidad, Prichard ha logrado comunicarse y responder preguntas con parpadeos, y se le ha visto incluso una que otra vez sonriendo y lanzando besitos. Lamentablemente, el terrible caso de Prichard Colón está muy lejos de ser el último. El boxeo es un deporte súper lucrativo, tanto para los competidores como para los organizadores, por lo que cada vez se hace más importante que los organismos regentes de esta disciplina. Tomen correctivos para minimizar la posibilidad de que estos incidentes se repitan. La esperanza y la fe han sido fundamentales para Prichard y su familia. En su visión de vida, no existe la posibilidad de rendirse. Es evidente que la rehabilitación física intensa, los cuidados de su madre y su familia. La voluntad y la fuerza interna de Prichard han dado sus frutos en los avances que ha tenido el exboxeador. Prichard sigue esquivando los golpes que le deparó el destino, pero no baja los guantes y sigue peleando el combate más intenso de su vida. Y bueno querido oyente, así finaliza una historia real más. Nos gustaría mucho que nos dieras tu opinión sobre el tema. También es muy importante que antes de irte nos regales un me gusta, para que sepamos que el trabajo que realizamos como equipo es de tu agrado, y lo compartas si crees que puede interesarle a otras personas. Nos vemos en otra historia de la vida real. Hasta pronto. ¡Gracias!